Y tener un animal en casa es una gran responsabilidad y elegir la mascota adecuada para nuestra familia puede ser un proceso complicado. No todas las mascotas son adecuadas para todas las familias. Aquí diferentes consejos. Desde elegir una mascota más adecuada para nuestra familia, debemos considerar nuestro estilo de vida y la cantidad de tiempo y esfuerzo que podemos dedicarle. Algunas mascotas, como los perros y los gatos, requieren una gran cantidad de atención y tiempo de juego, mientras que otras, como los peces, pueden ser más fáciles de cuidar. Debemos pensar en la cantidad de tiempo que podemos dedicar a cuidar a nuestra mascota y elegir una que se adapte a nuestras necesidades. El espacio disponible también es un factor importante a considerar al elegir una mascota. Algunas mascotas, como los perros, necesitan espacios para correr y jugar, mientras que otras, como los hámsters, pueden vivir cómodamente en una jaula más pequeña. Debemos pensar en el espacio disponible en nuestra casa y en cómo nuestra mascota se adaptará a ese espacio. Antes de elegir la mascota más adecuada, debemos investigar sus necesidades específicas. Cada animal tiene sus propias necesidades de alimentación, ejercicio y cuidado de la salud. Debemos estar seguros que podremos satisfacer esas necesidades antes de decidir adoptar una mascota. Además, algunas mascotas, como los perros y los gatos, pueden requerir visitas regulares al veterinario y otros cuidados de salud, por lo que debemos estar preparados para hacer frente a estos costos. La edad de nuestros hijos también es un factor importante. Algunas mascotas, como los perros, pueden ser demasiado grandes y juguetones para los niños pequeños, mientras que otras, como los peces, pueden ser más adecuados para los niños. Si ya tenemos mascotas en casa, debemos considerar su compatibilidad con la nueva mascota que estamos considerando adoptar. Algunas mascotas, como los perros y los gatos, pueden tener dificultades para convivir con otros animales.